Hola, bienvenidos a Brújula Urbana, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por permitirnos entrar a sus hogares. Les saluda María Camila Henao y hoy tenemos invitados supremamente especiales en torno a la música, en torno a la producción. Entonces quiero invitarlos a que se acomoden, a que vayan por su comida favorita, un snack por ahí para que conozcan a las personas que hoy les traemos en Brújula Urbana. Vamos a empezar con una nota que hicimos con Rope Rose, él es productor audiovisual, empresario, músico y tiene una larga trayectoria en estos entornos. Sus más recientes inmersiones han sido en torno a los negocios y lleva en Medellín desde el 2018, así que ha hecho grandes avances en torno a la música y en torno por ejemplo a negocios como restaurantes y bares. Así que los invito a que veamos esta nota en donde nos cuenta sobre su libro No Excuses y sobre sus éxitos musicales y también nos cuenta un poco sobre dónde quedan estos bares, cuáles son sus temáticas, entonces para que se queden súper conectados con esta nota y se antojen también para saber más sobre este gran empresario y artista. Hola, ¿qué más? Bienvenido nuevamente a Brújula Urbana, les saluda María Camila Henao, muchísimas gracias por estar conectados con nuestro programa, les cuento, tenemos un invitado supremamente especial que nos va a estar contando acerca del recorrido que ha tenido en diferentes áreas artísticas, él es Robert Thorne III, nos va a estar hablando sobre su recorrido musical, su recorrido por restaurantes, bares, su actual inversión en la escritura, en el cine, entonces, Rob Rose, hello, how are you? I'm good, how are you? I'm fine, nos dice que se encuentra muy bien, acabo de saludarle, so let's start about this, you can do, you can tell us about a brief summit about your career? Yeah, no problem, so I started out as a child model, my mother, we were in Lexington, North Carolina, when I was two years old, and she ended up getting a job for the Department of Defense Schools as a school teacher, and as a school teacher, and she still wanted to be in the entertainment industry for modeling herself, and singing. So being her child, I also followed in those footsteps, and she placed me into modeling, so everything with me started modeling for Hanes and Oscosh, very popular brands of children's clothing. I was the first melaninated child to be with this agency, so everybody else was a gringo. Gringos are Blanca Americanas, I'm a negro, no gringo. So, no, but I was one of the first ones in this particular company, and I made a lot of good money as a child model. She moved us to Japan, and there we ended up, you know, still doing the modeling, acting came about, and, you know, she was still doing her singing, she got a deal with Sony Records, working with Jet Sonic Productions, and through that, there was an animated cartoon series, and she was doing the voiceovers and things for that, so I just grew up being with a parent that always was doing shows, always was in the studio, always is working at entertainment, plus being a school teacher, so my whole life initially was full-scale entertainment, but business and art. So, yeah, that was the kind of beginning of it. Okay, thank you. Nos cuenta Rope que sus inicios comenzaron desde muy pequeño. Dentro de su núcleo familiar hubo artistas, por ejemplo, su madre era modelo. Entonces, él siempre estuvo rodeado como de este ambiente, entre cámaras, entre estudios, y fue lo que lo inspiró, por ejemplo, a participar en series. Nos contaba también que fue la primera persona afrodescendiente en aparecer como figurante en diferentes producciones, en televisión, por ejemplo, y en cine. Nos cuenta que estuvo en Japón, haciendo también algunos convenios con diferentes artistas, con diferentes compañías, con diferentes discográficas. Entonces, realmente su recorrido ha sido bastante amplio y comenzó desde muy pequeño. Esto era lo que nos comentaba, entonces. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, y es... So, why Medellín? You come here to Medellín, and what are you coming to do here? So, I've been in Medellín, this is about to be four years now. Originally, my brother Joseph Stewart and I were looking at a place to go celebrate our birthdays. This was 2018. And we were looking at Dominican Republic, and I was like, I don't know. And then Colombia just came out of nowhere. I believe it was more of a universal connection. So, something in the universe was like really screaming out Colombia. So, following that, we turned around and we came to Medellín, but on arrival from Rio Negro, we went to Guadalupe. And the experience in Guadalupe was very tranquil and very spiritual, the connection. And so, coming down into the crater in Medellín, it was just like, there's something really special about this particular place. And I don't want to leave. I want to stay here. But by staying here, it was also the goal of expansion. Expansion for business and everything else. So, we formulated Azul International. And with Azul International, we started developing our other companies, Vibes, which is a rooftop bar in Park and Jaris, Rob Rose VIP, Core 94 Medellín, which is an online bilingual radio, Kira's Cafe, which I named after my daughter. And then, obviously, the Rob Rose brand. And, you know, the brand for Rob Rose is women's clothing. The main thing is not just about money. It's about being a part of the community. It's about, you know, loving and appreciating the culture and being engulfed inside of it as well. So, it's not only coming on business. It's coming to live, love, support and grow. Okay, thank you. Nos cuenta Rob que no son solamente negocios por los que viene a Colombia. A él le interesa más el ámbito cultural que ha encontrado acá en la ciudad de Medellín. En Colombia en general, le gusta mucho crear en comunidad, acercarse a las personas, ver qué es lo que tienen por contar, qué es lo que tiene por decir. Es como aquella frase que nos dice que todos tenemos una voz. Entonces, es cómo usarla, cómo expresarla. Nos cuenta que está acá desde el 2018, que tiene una conexión espiritual muy fuerte. Para él es muy importante siempre estar conectado con la esencia divina que cada ser tiene. También nos contaba que tiene bares en el Lleras. Entonces, vamos a profundizar un poco más acerca de esto y cómo es qué cambia del ámbito artístico allá el campo, un poco de los negocios. Dónde quedan ubicados estos bares, por ejemplo, para que vayan y lo visiten. Delicioso ir a tomar algo para refrescarse por allá. Entonces, Rob, you have two bars in the Lleras. Tell us more about this. So, um, it was kind of like a funny story how vibes came about, um, ended up seeing that an epic hotel in Park and Jairus, the terrace was available. So, uh, a company by the name of a Casico, uh, they have the property and, um, had to really just kind of push to, uh, fight for, it was like 150 different people that were trying to get the terrace. So obviously my paperwork was good. My vision was good and my presentation was awesome. So, uh, we ended up being able to create vibes. Vibes is a meshing of what we would call crossover. You have a hip hop element, you have, um, you know, techno, you have house music, you have funk, you have reggaeton, salsa, but, you know, just all kinds of different genres of music that are represented there, but it, it really represents the culture of hip hop in the sense of the, the elements that I put inside of the place with certain photos and just the overall vibration. But I believe it speaks to the millennium age. And that's why we have such a great response of people coming out, supporting vibes. And, um, Rob Will's VIP is very new. Uh, we just reopened yesterday, my partner, Rory and I, and, um, that place is like the new cool for influencers. So like, if you ever want to like run across the influencer, you'll probably catch him at Rob Rose VIP is located in Park and Jaris. Um, the thing about all the other different projects, um, with my bars being on in Zona Rose, it's helped lead and kind of like motivate me to work on my new album, which is Zona Rose. So Rob Rose presents Zona Rose, which I have records and things featuring, you know, from Byron Castro to, uh, Daman High to, uh, uh, Soy Mackey, different people I'm going to be working with on that project. It'll probably be next year. But yeah, so those are both the bars. So you have vibes and then you have Rob Rose VIP. Okay, that's very nice. Nos cuenta Rob que estos dos bares están ubicados en el Lleras, en el poblado específicamente. Uno de ellos se llama Vibes y tiene como un aura, un ambiente de hip hop, techno, house, funk y reggaeton. Entonces esos son los ritmos que suenan allá. Rob ha estado incursionando, bueno, su carrera involucra también estos ritmos. Él ha trabajado con diferentes artistas que se enfocan en estos ritmos y también su trabajo en Medellín se enfoca en como un cazador de talentos, ¿sí? Entonces por eso estos ritmos son los que contienen vibes como bar, porque son los que representan la cultura. El otro bar se llama Rob Rose VIP, que es más enfocado en su carrera como artista. Entonces nos hablaba por ejemplo de el nuevo álbum, que es el disco de oro, del cual nos va a hablar un poquito más ahorita. Y allí es donde las personas pueden ir como no tan enfocadas en los géneros que hablábamos de vibes, sino en otros ritmos más enfocados en los que él ha experimentado como artista, porque Rob también es cantante. Listo. Entonces vamos a continuar. Ok, so you talk about your album. Yes, is this? No, no, no. These are actually different projects that I have worked on. I sold over 10 million records in my career. Unfortunately, I was not able to bring all of my plaques here. I have like 30, 40 plaques. So, it's about a couple. Um, just to show and, you know, kind of tell a little quick stories about them. Um, and I think maybe it's better we just start one and you can translate and then when you do one by one, probably easier. So, um. Please give me a minute. Go ahead. Vamos a hablar entonces sobre los álbumes que tenemos acá en el estudio. Él nos va a hacer como un recorrido pequeño y nos va a ir contando la historia. Él nos va a ir respondiendo en inglés y yo les voy a ir haciendo la traducción. So, right now. Ok, so, um, at Trinity Factory, which is, uh, at that time under Atlantic Records, uh, we work with Flowrider on a 99% written work, uh, entitled Cake. Uh, this particular, uh, project, uh, it was performed at, uh, Ryan Seacrest. It was performed at the, um, Oscars. And it was a great record. And, uh, 500,000 sold in its first eight months. And I believe by next year, it'll be at a million sold. And the popular, more popular artist is Flowrider. And then the artist who wrote the record, um, and performed also on a record that we manage at Trinity Factory is 99%. Ok, thank you. Eh, nos cuenta Rob que estos no son todos los discos ni todos los reconocimientos que tiene, que en realidad han sido muchísimos, pero no cabrían en el estudio, son más de 34. Sobre 99% eh, nos dice que fueron ocho meses aproximadamente los que fueron reconocidos eh, e involucran artistas populares. So, we're going to say which of these is the most ¿Qué es lo más importante para ti? Estas tres son lo más importante, pero puedo ser rápido sobre qué. Ok. Entonces, en tu lado lejos, donde dice los dedos, yo trabajé con una compañía llamada Executive Music Group en Universal Records. Y EMG, en el departamento urbano, recibimos esta placa por 500,000. Entonces, fuimos el número uno por 18 semanas en Billboard. La primera vez en la historia. Porque como un major indie, nunca había hecho con este particular género de música. Esa música es reggae rock. Entonces, ese era un género diferente, más o menos alternativo. Entonces, esa es la primera. Ok, gracias. Le pregunté a Rob, ¿cuáles de estos discos que nos trae el estudio son los más importantes? Se dice que estos tres son justamente los más importantes y los más representativos. Nos hablaba de este, por ejemplo, de Dirty Heads. Nos cuenta que fue un disco que trabajó géneros como reggae y rock. Géneros muy diferentes. Y que estuvo en la lista de los billboards en los primeros puestos durante mucho tiempo. Entonces, que esto fue como muy diferente y muy impactante porque no esperaban que con estos géneros se dieran estos resultados. Entonces, para finalizar, vamos a hablar del libro. Rob también está explorando lo que es la escritura. Entonces, vamos a hablar de eso. So, Rob, talk about your book. Tell us. No Excuses. 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 Están disfrutando. No Excuses. 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 Y si creas una excusa de por qué no puedes hacer alguna cosa, entonces tu libro, en la jornada que he estado en mi vida, debe ser un ejemplo de por qué solo hay que sientas que no hay excusa para cualquier cosa y puedes hacer cualquier cosa y puedes manifestar cualquier cosa. Ok. Nos cuenta Rob que su libro se llama Sin Excusas, No Excuses. Entonces nos cuenta que es la historia de que era un niño, básicamente lo que ha sido su trayectoria en Medellín, detalles acerca de su vida, nos dice que cosas buenas y cosas malas como generalmente nos sucede a todos los seres humanos y que es toda una película, entonces promete contar confidencialidades y cuáles son esos métodos que muchas veces la mente nos dice con excusas para no hacer las cosas, por eso precisamente adquiere este nombre, Sin Excusas, para impulsarnos a sobrellevar todos esos miedos, a no dejar que nos paralicen, sino todo lo contrario, continuar a pesar de que ahí estén. Para finalizar vamos a preguntarle a Rob, ¿dónde lo podemos encontrar? Sus páginas en Instagram, Facebook, bueno, todas las redes que pueda tener. So Rob, tus redes, ¿cuáles son? Well, you're talking about where you can find me on social media, official Rob Rose underscore. And we have the YouTube being launched in about two weeks and that'll be Rob Rose on YouTube. And the cool thing that we're doing with the YouTube, it's not a normal YouTube. It's more of a network TV vibe where we have different series of different concepts from me going to different upscale Airbnbs and talking and promoting those for the people here in Medellín, hotels as well, restaurants, more like Anthony Bourdain a little bit, and then obviously music and things of that nature. So it's going to be like a big mix of different content. Okay, thank you. En Facebook, en Instagram, perdón, pueden encontrar como oficial Rob Rose guión bajo. Nos contaba que tiene en las redes enfoques diferentes. Por ejemplo, acá en Medellín entonces nos cuenta sobre sus alianzas, sobre sus lanzamientos, por ejemplo, en los bares. Va a estar publicando acerca de su libro. Entonces, nada. Thank you for accepting our invitation, Rob. Oh, no, I appreciate you for having me. Muchas gracias a ustedes una vez más por sintonizarnos. Ya saben, conectadísimos con las redes de Rob, con su trabajo, su trayectoria. Y nos vemos en una próxima ocasión en Brújula Urbana. Hasta luego. Bueno, y después de haber visto esta nota que hicimos con Rob Rose, la invitación es reiterar a que miren en sus redes sociales sus proyectos, sus diversos proyectos. Y ahora vamos a continuar con otro invitado supremamente especial que tenemos el día de hoy. Una promesa de la música urbana. Él es Adash. Vamos a estar hablando en torno a su recorrido musical, cuáles han sido sus motivaciones, también los retos que ha encontrado en este mundo del arte que a veces es tan desafiante. Y vamos a hablar de su más reciente canción que se llama Live. Adash, hola, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Gracias por la invitación de corazón. Muy contento de estar por acá. No, muchísimas gracias a ti por aceptar estar aquí en este espacio en Brújula Urbana con todos nuestros televidentes. Quiero que comencemos hablando un poco para que nos cuentes, ¿hace cuánto te interesa la música? Bueno, desde niñito siempre he estado por estas líneas de la música. Siempre me gusta la música, cantar también. Eso lo heredé más que todo de mi padre. Mi padre siempre me llevó por esas líneas. Cuando estaba pequeñito me regalaba lo que viene siendo piano de juguete, guitarras de juguete. Sí, sí, siempre también porque él cantaba. Él canta, pues él canta y toca la guitarra. Entonces, él también me dio esa pasión por la música. Ok, o sea que fue heredado por parte de tu padre la música. Sí, sí. Les cuento que Adash es de Cincelejo, entonces de ahí también su acento. Sí. Digamos que un factor muy diferencial de Adash dentro del género urbano es su tono de voz. Estamos, digamos que acostumbrados a ciertas tonalidades, a ciertos tonos dentro de la música precisamente y el tono de Adash es bien particular como ya pudieron escucharlo. ¿Hace cuánto comenzó en serio la carrera musical de Adash? Bueno, en serio, en serio, en serio, en serio fue hace dos semanas que gracias a Dios hice el lanzamiento de este hermoso proyecto con video oficial aquí en la capital del género urbano en Colombia, Medellín, en la discoteca Miranda. Que eso fue hermoso, hermoso, hermoso ese momento, la conexión entre la gente. Muy lindo ese momento. El jueves pasado se presentó el video oficial y show de canciones también que se vienen en futuro. Maravilloso ese lanzamiento. Ahorita vamos a escuchar un pedacito de esa canción que tanto estamos hablando. Antes de ello, entonces, fueron, digamos que muchos años, imagino los que se quedaron en pausa, sus proyectos musicales. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la determinación? Pues, lo que pasa es que en pandemia iba a comenzar mi carrera como ya como artista, pero pasó lo de pandemia y bueno, ahí no me quise quedar quieto. Ahí sí puse a maquinar mi mente, encontrar mi línea, mi género, escribir canciones, aprender a producirla, todo, aprenderme a grabar, todo, todo. A mí me gusta ser muy necio en todo eso, aprender conocimiento para no quedarme en blanco. Claro, y sobre todo en el ámbito del arte, que constantemente está demandando creatividad, imaginación, entonces es supremamente importante. Sobre todo en pandemia, siento que todos tuvimos estos grandes retos y esta constante invitación a repensar muchos asuntos, a repensar cómo estábamos llevando a cabo las cosas y mejorarlas en lo que se pudiera. Dentro de los géneros musicales hay mucha amplitud y algo que es un común denominador en los cantantes es escoger la identidad, ver con qué género suena mejor la voz. En este caso, ¿por qué el género urbano? Bueno, el género urbano. El género urbano lo veo, lo veo en estos momentos, pues que se puede transmitir mucha... Tiene un público muy amplio y se puede transmitir como que esa energía, esa alegría, ese sentimiento. En este caso, vengo con ese hermoso proyecto llamado Life, donde es como un reggaetón romántico, un reggaetón romántico, ya que se deriva de otro género, pero ahí, ¿cómo es que se llama? Quiero conectar con la gente, ese sentimiento, que la gente se identifique, que si de pronto tiene una pareja, que están pasando por algo así, pues que de pronto dediquen la canción, ¿ya me entiendes? Y al igual, como esa canción, ahí tengo otras canciones también más movidas, más alegres, ya que esa es la idea, conectar con la gente, que haya una conexión. Claro que sí. Igual la música siento que se vuelve como una constante invitación y un acompañante para sobrellevar cualquier situación, ya sea compleja o ya sea una situación súper positiva. Exacto. Entonces es supremamente importante como aportar precisamente a ese acompañamiento que las personas necesitamos en determinados momentos. ¿A Adash, qué lo inspira a crear? Bueno, me inspira lo que viene siendo el superarme cada vez más, encontrar que puedo ir pasando escalón por escalón, que voy creciendo como artista, viviéndome este hermoso proceso, así como hoy estoy en esta entrevista hoy, mañana puedo estar en un estudio haciendo música, una canción tras de otra, mejor, mejor, una que otra que la mejor y así. Me inspira a mi familia también, es inspiración para mí, para llegar alto, que sean las cosas en nombre de Dios. Claro que sí, bien importante es lo que dices de los procesos, como darse el momento de hacer una pausa y mirar el camino recorrido, como lo que se ha avanzado. A veces no nos tomamos como esos momentos de, hey, ¿qué he hecho? Mira lo que se ha logrado. Entonces es supremamente importante que también nos hagas esa invitación a que cada uno de nuestros televidentes también piensen cuáles han sido esos pequeños logros o esos grandes logros que han obtenido hasta ahora. Porque por más pequeños que puedan parecer, finalmente terminan siendo triunfos. Y precisamente a Adash, eso es una de las cosas que lo motivan, verse logrando esos pasos que tal vez eran inimaginables en algún momento, pero ahora están siendo tangibles. Y eso es lo más importante. Exacto. Hablemos de life. Life. ¿Por qué el nombre en inglés? Bueno, el coro, digo, te vas de mi life, o sea, te vas de mi vida y sin decirme nada. Es como decir como que te estás alejando de mí, poco a poco te estás alejando de mí sin razón. ¿Qué está pasando? Despierta, ponte pila, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir o no vamos a seguir? Y quise jugar con ese palabreo de Spanglish, quise jugar con eso y remarcar el life, ese título. A mí, para marcar la diferencia, no había escuchado, hay pocas canciones llamadas así. Entonces también los títulos de la creatividad de las canciones también es algo importante a la hora de publicar, a promocionar los temas. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo llega el life a tu vida? Bueno, el life llega justamente en pandemia. De la mano del productor Seventeen, que me pasó dos beats, o sea, dos pistas. Una de esas es life, me escuché live y pues me encantó, me encantó. A mí cuando me gustan mucho las pistas me emociono y es donde fluyo más rápido. Y yo creo que es en todo artista, en todo artista. Entonces, pues, y como esa canción está basada en hechos reales, pues, sentimientos encontrados, en pandemia y todo, pues, se hizo live, se hizo live y pues de ahí esperamos que bajara a lo que viene siendo lo de la pandemia y todo un poquito, para viajar a Barranquilla, que se ven tiñes de Barranquilla para grabar la canción allá. Ok. En este, digamos que en el entorno musical de life, nos habla de una ruptura, ¿cierto? Sí. Una ruptura al principio y al final es importante que escuchen la canción completa, porque al final se escucha a una hermosa o femenina que acepta las cosas y ahí es donde se encuentra una reconciliación. Ok. Listo. Y Adash, ¿cómo hace para sobrellevar las rupturas, las despedidas? No, muy poco me ha pasado. Muy poco me ha pasado, pero son cosas de la vida, son cosas de la vida. Uno tiene que aprender en los caminos de la vida y, pues, es lo que Dios permita. Yo siempre dejo todo en la voluntad de Dios y hay que aceptar las cosas aunque más duela. Claro, supremamente importante. Sobre todo, entonces, el mensaje de life es, a ver, en todas las relaciones interpersonales hay desafíos, hay inconvenientes, hay problemas, hay situaciones que no son como tan agradables a las emociones y a los sentimientos. La invitación de life es a repensarse cuál es el valor que une a esa relación, cuáles han sido las cosas que se han logrado, cuáles han sido los desafíos superados y qué es lo que se puede seguir construyendo en unión, porque precisamente para eso se crea. Vamos a escuchar un pedacito, entonces, de life, a capela. Vale, el corito, el corito dice Muchas gracias. Ya saben, conectadísimos con life. Encontramos a Adash en Instagram como Adash Oficial. Encontramos su contenido musical en todas las plataformas donde escuchan su música favorita. Adash, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por haber compartido con todos nosotros este espacio. Gracias a ustedes, corazón, muchas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes, amados televidentes, muchísimas gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio de Brújula Urbana. Hasta luego. Brújula Urbana Y sin decirme nada Extraño hablar junto a la madrugata Cuando conmigo tú te desvelabas Y me decías lo mucho que me amabas Extraño tu brazo y tu profunda mirata La forma en como lo hacía y me besabas Chau! ¡Suscríbete!